Como es muy común que se nos moja el celular por diversas cuestiones, ya que lo traemos casi todo el día con nosotros, a veces puede ocurrir que se nos caiga en la taza del baño, o en el lavabo y que el lavabo tenga agua, o también en algún charco que haya llovido, o de cualquier manera que haya algún charco por otra causa y se nos moje. Aquí les doy unos cuantos pasos a seguir que me han servido a mi para salvar mi celular y algunos otros de varios conocidos y parientes. Lo que si les menciono es que no doy garantía de los pasos que yo he seguido para que no tenga reclamos después, es que estos pasos no son infalibles y ayuda mucho que se realicen casi de inmediato en cuanto se mojo el celular. Si dejan pasar el tiempo o lo intentan encender mojado, esto lo puede dañar aún más de lo que ya se hubiera dañado por el agua al hacer cortos internos. Por cierto, antes de ir al video, les pido que si les es útil, lo compartan con sus amistades, ya sea en las redes sociales, también si pueden, suscríbanse al canal, pueden darle like al video. Ahora sí, vamos al grano. Si se cayó tu celular a la taza del baño o se mojó de alguna forma, lo primero que debemos hacer es de inmediato tratar de secarlo con lo que tengamos a la mano, un trapo, estopa, lo que sea. Ahora sí, vamos a secarlo rápidamente, después lo destapamos y le quitamos la pila, como hice yo con este, que ya le quite la pila. Y tratamos de secar igualmente con un trapo. Esa es de las primeras medidas que vamos a realizar. Aquí les muestro como estoy con una secadora de pelo casera, echando el aire caliente al celular. Yo les recomiendo un calor intermedio, no muy caliente, y echarle en varias áreas del celular. Cuando lo sientan que ya se calentó bastante, dejar de echarle y luego volver a repetir y así, por todos los lados del celular. Esta es otra opción para secar nuestro celular y es meterlo sin la pila, claro está, ni la tapa trasera, en un traste con arroz y dejarlo ahí cuando menos unas 24 horas. Y como el arroz tiene una característica que se llama higroscópico, absorberá la humedad que tenga el celular. Espero les haya sido de utilidad mi video y les ayude a salvar su celular. Hasta la vista.